Mami, Julie, ya vaca. Yo a ti te quiero montar. Tengo una curiosidad. Yo quiero saber cómo tu maa. Mami, Julie, ya vaca. Yo a ti te quiero montar. Tengo una curiosidad. Yo quiero saber cómo tu maa. Yo quiero saber, yo quiero saber cómo tu maa. Yo quiero saber cómo tú man Tú quieres saber cómo yo majo Espera que yo a ti te tenga bajo Tú quieres saber como yo mago, tú quieres saber como yo mago, tú quieres saber como yo mago, espera que yo a ti te tenga bajo. Yo abajo, tú arriba, ponte rápida que llegó el negro que te activa, me dieron una luz y que tú eres la que más priva, pero no le pare a naga el músico el que te motiva. Tú eres mi mami, yo soy tu papi, tú tienes la vaina que me pone happy, yo soy tu tigre, tú eres mi chapi. Me voy a robar esa fresita que me pone rapi, 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 que me pone rapi. Me voy a robar esa fresita que me pone rapi, 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 que me pone rapi. Me voy a robar esa fresita que me pone rapi. Mami, yo le llamo pa' acá, yo a ti te quiero montar, tengo una curiosidad, yo quiero saber como tú mago. Mami, yo le llamo pa' acá, yo a ti te quiero montar, tengo una curiosidad, yo quiero saber como tú mago. Mami, yo quiero saber como tú mago. Yo quiero saber como tú mago. Yo quiero saber como tú mago. Tú quieres saber como yo mago. Tú quieres saber como yo mago. Te tanto dice alma y se te va a gata la boca. Con la mirada tú la chapa me la tocas. Esta flaca te gusta por eso tú te sofoca. Mueve relajo. Tú quieres saber como yo mago. Sigue dando cotorra porque no te doy atajo. Tú estás loco porque yo te doy un break, pero te falta mucho, pa' tú dame pa' abajo Tú estás loco porque yo te doy un break, tú estás loco, tú estás loco porque yo te doy un break, pero Te falta mucho, te falta mucho, te falta mucho, pa' tú dame pa' abajo Mami, yo le hechao pa' acá, yo a ti te quiero montar Tengo una curiosidad, yo quiero saber cómo tú man 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 Tú quieres saber cómo yo mago Tú quieres saber cómo yo mago Tú quieres saber cómo yo mago Espera que yo a ti te tenga bajo La Fresita Yo, ajá, Toxicro, la máquina de cotorra con la Fresita Toxicro, dale pa' abajo OVNI, produciendo Rami Musical Yo te apuesto que este tema se espera La gente de Apoyo Mundial Te lo prometo Los DJ Si no te lo prometo ahora, te lo voy a prometer ahorita Oite La Insuperable Dani Punto Rojo Complo Regs Toxicro HD Gino Omo Raw Mix Musical Titois 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 No, 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 no Titois Te lo hice Titois Titois Titois